¡Sale! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ven a mi mamá! Bueno, macho, ¿vos sabés? Dale, a ver... ¡No! ¡Ah, pero está muerto! ¡Eso no te va a hacer nada! ¡Pero no se venden las cámaras! ¡Vamos a ir caminando! ¿Qué es eso? ¡Vamos lento, vamos lento! ¡Vamos! ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Ay, no vamos! ¡No, no! ¡Ya me moviste! ¿Por qué me voy para allá? ¡Ah, bestia! ¿Qué es eso? ¡Ey, Eddy, Eddy, Eddy! ¡Ven, ven, ven! ¡No manches! ¡Ey, Eddy! ¡Ah, bestia! ¡Aquí, aquí! ¡Por aquí! ¡Por ahí, en la esquina! ¡Ahí, en la esquina! ¡Ya es el ruido que se va! ¡Por ahí,KEY, Eddy! ¡Nos tallas, todas las mismas! ¡iox, ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Esta muñe! ¡No! ¡Esta muñe! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasó? No, switches del thef No! En serio No! ¿Qué hayriflo? No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, boludo? Ya. No, no, es con serio, ¿qué hay que ir? Para, boludo, para, ¿qué hay? No, no, por favor, boludo. No, no sea tonto, pues. ¿Dónde se aburría, boludo? ¿Qué, boludo? ¡Es fuerte! ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, boludo? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.